Norteña Saksabik El guapango ya llegó, el baile ya se prendió Con sus botas y sombreros todos van a bailar Bailar guapango es mejor, que contacto llegó Es como estar en el cielo buscando un nuevo sol El guapango ya llegó, el baile ya se prendió Con sus botas y sombreros todos van a bailar Bailar guapango es mejor, que contacto llegó Es como estar en el cielo buscando un nuevo sol Y arriba la mix de Meli ¡Te estorbo, eh! DJ Ballesa Siempre con el mejor música Y va a ir un nuevo muy especial de nueva cuenta Para Maribes El guapango ya llegó, el baile ya se prendió Con sus botas y sombreros todos van a bailar Bailar guapango es mejor, que contacto llegó Es como estar en el cielo buscando un nuevo sol Bailar guapango es mejor, que contacto es mejor, que contacto llegó Un nuevo sol Y con esto nos vamos guapaqueando, por todos los pueblos de la sierra Y con esto nos vamos guapaqueando, por todos los pueblos de la sierra, que acabe el vida Música Música ¡Gracias!